Oigan, ¿tienes 717, 27, 76? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es este? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se puede? ¿Este es? ¿Está con loco? ¿Está con loco? ¿Está con loco? ¿Para allá? Ahora, nosotros estamos en caír los de Nuevo Barrio ¿Por qué? ¿Para que me entiendan los de? ¿En qué? ¿OB1 es el número uno? ¿Sí, está acá? Allá va, está acá, está acá, está acá ¿Esta es la... a la voz que se notó? En cuanto a esta... El direita del Papa, compañero Esta última calle, en el lado norte ¿Nas más que tendré que entrar con la Pai Pai Para que los buses no van a ver o sea... ¿Cómo se está? La Pai Pai es una... Es una de las de la Pachimil ¿Sí? La Pai Pai es La Pai es, la Paz queda... La Paz queda a los rúos En la Pascar험 Entonces, esta aquí Se está купando un proyecto Llega del Papa, sólo una en la Pazienda Este es el 1910, pero entra por la Pai Pai antes de las 8.000. Entra a tu.